Hace mucho tiempo viví lejos del centro Con mis hermanos, mis hermanas y con mis viejos Jugaba a la pelota, teníamos un perro No me preocupaba nada, preocupaba nada perro Mi mamá creía en Dios y nos llevaba a lavarlo Cada domingo, cada semana, peinadito en la mañana Era una iglesia chica de ambiente campesino El cura no tenía fama de viejo cochino Pero lo que llamaba mi atención era otra cosa Una niña hermosa con vestido celeste Y sus ojos eran más celestes que su vestido Tan celestes que hasta eran casi blanquecinos No me costó comprenderlo, ya no podía verme Sentada con sus padres en la fila del frente La mano en silencio, sí Aunque no me vea, no Aunque no me vea, no ¿Ves? La mano en silencio, sí Aunque no me vea, no Aunque no me vea, no ¿Ves? Ella rezaba con más fe que ninguna Palma contra palma, cada mano huesuda Me preguntaba cómo sería el perfume de ese cabello Mientras el sacerdote predicaba el evangelio Yo esperaba los domingos Hasta me daban ganas de ir a misa Y me la aprendí de memoria Pero ella siempre miraba al frente Pasó la Biblia entera y yo no me daba cuenta Ella no podía verme porque ella era ciega Una niña ciega que no podía ni ver el mundo Se puso mi amor por ella mucho más profundo Desesperado, no sabía qué haría Ni cómo le contaría que con ella yo soñaba cuando dormía En la librería del colegio había un libro viejo Sobre enfermedades de la vista La tapa metálica de un carro de conservas Un clavo y una piedra y me acerco discreto Pongo en su bolsillo luego del sacramento Corazón en braille de tu admirador secreto La mano en silencio, sí Aunque no me vea, no Aunque no me vea, no Ves Aunque no me vea nada, no me vea nada La mano en silencio, sí Aunque no me vea, no Aunque no me vea, no Ves ¡Suscríbete al canal! 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 La mano mía, por piedad compartirías la receta para no quedarme Sola en la orilla del mar, esperando un barco fantasma Sola en la orilla del mar, ese barco no pasará Nadie quiere morir sin antes haber amao Y no se puede amar sin quedar tocao Barco sin timón negro y encallao Tripulante blanca sobre la playa, hipnotizada y sola en la orilla del mar Esperando un barco fantasma Sola en la orilla del mar, ese barco no pasará Le pregunto a un marinero, guardia marina Si mi vida dependiera de un salvavidas Tomaría de consuelo la mano mía Por piedad compartirías la receta para no quedarme Sola en la orilla del mar, esperando un barco fantasma Sola en la orilla del mar, esperando un barco fantasma Sola en la orilla del mar, ese barco no pasará Hazda un barco fantasma Oh, oh, ohajo del marco fantasma Y no se puede amar sin antes haber El amor se va, los celos no Dijo el abuelo luego de comer Quizás pensando en esa mujer Que encontró la muerte bajo un camión El amor se va, los celos no Y mil voces suenan como un susurro Aunque vaya volando en un avión Siempre puede en tu cara aterrizar Vivo pensando en ella Vivo pensando en ella Vivo pensando en EPP ya Vivo pensando en ella Te vi, te vi en un McDonald's Con un tipo con pinta de abogado Se reían de la cajera Pagaron un cuarto a medias El amor se va, los celos no Dijo el abuelo luego de comer Quizás pensando en esa mujer Que halló la muerte bajo un camión Hermano, hermana Abuelo, abuela Papito, mamita Amigo, amiga Mírame, mírame, mírame bien, mírame bien Mírame a los ojos que te quiero ver No me, no me mientes, no te, no te, no te mentiré Vamos en el 10 y quedan 23 Tocaré la puerta, tú adentro, yo afuera Mírame hacia arriba, varios cóndores envueltas Estamos cerca, no te mentiré Ábreme la puerta, sube, sube el 23 El amor se va, los celos no Dijo la llego al caballo Después de vivir cien años Y acariciarse con varios El amor se va, los celos no Dijo el abuelo luego de comer Quizás pensando en esa mujer Que halló la muerte bajo un camión Hermano, hermana Abuelo, abuela Papito, mamita Amigo, amigo Hermano, hermana Abuelo, abuelo Papito, mamita Amigo, amiga Yo Vivo pensando en ella Vivo pensando en ella ¿Quién vive pensando en ella? Facha Pensa en ella Pensa en ella Pensa en ella Pensa en ella Hoy me desperté y me sentía raro Como alienado, como hipnotizado Un poco obligado a vivir enchufado Evolucionado pero para el otro lado Yo creo que Adán y Eva eran parientes Si no mira como son sus descendientes Nos merecemos esto que nos está pasando Si bien lo heredamos, no vamos a heredarlo Estoy seguro que no soy el único Y yo no quiero ser el único Estoy seguro que no soy el único El que se pasa la noche en vela Llámano a la puerta, aló Sintoniza tu antena, aló La verdad anda suelta, aló Si no la escuchas, chao Oye, llámano a la puerta, aló Sintoniza tu antena, aló La verdad anda suelta, aló Si tú no la escuchas, chao Estoy harto de tanto chancho O sea, está bien ser chancho Pero tanto, y tantos Escúchame, yo no soy un santo Pero no es lo mismo no ser un santo Que ser un chancho Suavecito, rosadito, como come tanto Se quiere comer tu guiso Se quiere comer el rancho Lo que hay por encima Lo que está por debajo El mueble, las luces, la pantalla La cortina y el marco Sácala, sácala, sácala Pa' la casa, chancho Pa' la casa, te dije, chancho Te tengo cachado, chanchito Te tengo cachadito Llámano a la puerta, aló Sintoniza tu antena, aló La verdad anda suelta, aló Si no la escuchas, chao Oye, llámano a la puerta, aló Sintoniza tu antena, aló La verdad anda suelta, aló Si tú no la escuchas, chao 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 Estoy seguro que no soy el único Y yo no quiero ser el único Estoy seguro que no soy el único El que se pasa la noche en vela Llámano a la puerta, aló Sintoniza tu antena, aló La verdad anda suelta, aló Si no la escuchas, chao Oye, llámano a la puerta, aló Sintoniza tu antena, aló La verdad anda suelta, aló Si tú no la escuchas, chao Si tú no la escuchas, chao Así que nos fuimos, en un auto Y nos sentimos, en una película Llegamos al borde, y en la frontera Nadie nos espera Solo sueños por cumplir Mis noches de sábado Ya no tienen tanta acción Ya no tienen tanto flow ¿Quién se acuerda del 2002? ¿Quién se acuerda del 2002? Viviendo loco en Miami Yo nunca pensé en mañana Si tú me llamabas a mí Llegaba antes que colgaras Chiquita, tu vida soñada Cambiará sin avisar Chiquita, del cuento de hadas Hay que despertar alguna vez Estamos en fila Bajo la lluvia Lluvia Por una mentira Solo sueños por cumplir Estamos en guerra Sobre las ruinas De un sino cercano Solo sueños por cumplir Chiquita, del cuento de hadas Hay que despertar alguna vez Una vez tuve veinte Hace un instante No te vas a dar cuenta Y tendrás cuarenta Por siempre joven Forever young Yo, lo juramos en el norte Frente al mar Mis noches de sábado Ya no tienen tanta acción Ya no tienen tanto flow ¿Quién se acuerda del 2002? Quisiera ver un tsunami Barriendo cada patraña Despierta del sueño mami Oye mi voz bien amada Chiquita, tu vida soñada Cambiará sin avisar Chiquita, del cuento de hadas Hay que despertar alguna vez La mente No te vas a dar cuenta Cien años, mil años, hojas de calendarios Hojas de calendarios, hey Arriba, abajo, con los ojos cerrados Con los ojos cerrados, hey Esperé una eternidad, en la esquina de su hogar Alguien avisó a seguridad, hey Hoy la pienso desde acá, en el puerto principal Tonto fui, de no quererla más, hey Si esta noche no duermo con ella Pasaré la noche en vela, hey Si esta noche no duermo con ella Pasaré la noche en vela, hey Si esta noche no duermo con ella Pasaré la noche en vela, hey Son horas, minutos, segundos y primeros Quemados en el juego, hey Vivimos buscando estrellas en el cielo Sin mirarnos primero, hey Así es como es el amor Te distraes y paso No esperes que quiera regresar Solo me queda ladrar Al cielo de la ciudad Tonto fui, de no quererla más, hey Si esta noche no duermo con ella Pasaré la noche en vela, hey Si esta noche no duermo con ella Pasaré la noche en vela, hey Si esta noche no duermo con ella Pasaré la noche en vela, hey Si esta noche no duermo con ella Pasaré la noche en vela, hey Pasaré la noche en vela, hey Pasaré la noche en vela, hey De oro será el brillo del metal Que adornará el pecho del que corre más Más rápida la carrera Plata, ¿por qué no brillas como él? Lo vi, se fue en silencio por no comprender Los mitos que se imaginó Tenía una espada y la saqué Con una sola carta y la jugué, jugué Mi suerte Tenía una espada y la saqué Había una puerta y la crucé, crucé Y me quedé con la nada Verder, ganar Sin copas y sin medallas Verder, ganar Loco tras un espejismo Verder, ganar Los puños en el bolsillo Verder, ganar Viviendo por un delirio Tercer lugar No premios por llegar No temas o no Recomendaré su reclusión Y si nadie le llama Se levantará Y competirá mañana Tenía una espada y la saqué Con una sola carta la jugué, jugué Y en sueños Subía, bajaba Y nunca paraba Y solo deseaba cruzarla Por primera vez Y me quedé con la nada Verder, ganar Diplomas en la muralla Verder, ganar Loco tras un espejismo Verder, ganar Los puños en el bolsillo Verder, ganar Viviendo por un delirio Verder, ganar Verder, ganar Verder, ganar Verder, ganar Verder, ganar De un edificio abandonado Subo asustado, subo asustado Por lo que vi en el monitor Se quemó una nueva estrella Un millón de años, luz atrás Tú nunca aceptaste Que lo mismo te puede pasar a ti Vivo en la última estación La más alejada del centro Sé muy bien quién es quién Entre vecinos no hay secretos Son testigos de una historia Que una vez acabará Testigos de una historia Que no se podría completar sin ti Sin ti Y te veo derritiéndote sobre el fuego Suplicando y no puedo ayudar Y tu mano incandescente que de las plazas se levanta No puedo alcanzar Y te veo derritiéndote sobre el fuego Suplicando y no puedo apagar Y tu risa incombustible que de las plazas se levanta Te voy a abrazar Llamas, llamas Voy en un ascensor de un edificio abandonado Sé muy bien quién es quién Aunque la luz se haya apagado Bajan la voz para contarse que su historia acabará Y tú nunca aceptaste que sus susurros también hablan de ti Y te veo derritiéndote sobre el fuego Suplicando y no puedo ayudar Y tu mano incandescente que de las plazas se levanta No puedo alcanzar Y te veo derritiéndote sobre el fuego Suplicando y no puedo apagar Y tu risa incombustible que de las plazas se levanta Te voy a abrazar Y te amas 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!